www.reudo.tk www.reudo.tk ¡Pi, pi, 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 pi! Hola a los escuchantes que nos escuchan desde las esferas cósmicas. Muy feliz de arrancar este festival con tantos seres tan bonitos a mi alrededor. Espero que la disfrutemos, que la gocemos, que hayan más personas escuchándonos, la transmisión para que no se pierdan la fiesta y ya, bienvenidas. Bueno, yo en realidad estoy muy interesado más que por la música, por el sonido. Pienso que el sonido es un universo o digamos es una manifestación del movimiento del universo. La música es un sistema, es un lenguaje. Los lenguajes son bonitos, pero hay un millón de lenguajes. A mí me ha gustado más conocer de qué modo se comporta la vida a partir del sonido y eso es lo que me interesa estudiar. Ehm... ¡Pi, pi, pi, pi! A mí algo que me acerca en lo particular al ruido es que disfruto de los sonidos dulces, que disfruto de las armonías, que disfruto demasiado de la sensibilidad musical y el sentirme en esta postura de contraris hacia lo que es el ruido también me ha permitido encontrar situaciones de tranquilidad, porque ya te estás permitiendo abordar lo que aparentemente es molesto, lo que aparentemente es incisivo y que bueno, no podemos pensar que el ruido nada más es eso, es como imposibilitarse hacia cualquier otra apertura que te puede llevar el ruido, ya no el ruido como finalidad, sino como otro conducto hacia cualquier otra práctica y que no está desapegado de ninguna otra actividad artística, si queremos pensarlo de alguna manera. Y digamos desde lo académico, poco se ha trabajado, se trabaja en sonido, poco no, nulo, cero. Y creo que entra mucho el quehacer del empirismo, del hazlo tú mismo, de las ganas de investigar, de indagar, de buscar quién es el que está más cerca acá y que nos podemos contribuir entre nosotros mismos, ¿cierto? Y como les contaba al principio, desde el arte electrónico, para mí es algo relativamente nuevo, ¿cierto? O sea, había trabajado en sonido, la creación sonora desde otras latitudes, por así decirlo, desde lo performático, desde el paisaje, ¿cierto? Pero la creación desde lo electrónico y como las posibilidades diferentes que trae, o sea, para mí creo que es algo que estoy apenas, apenas estoy como en un escaloncito y que la idea es como, pues lo hemos intentado, ¿no? Como con grupos, que hagamos grupos de cacharreo, o que hagamos grupos de lectura también, ¿cierto? Y que nos demos información de lo que está ocurriendo en las otras ciudades, ¿cierto? Como decir, Medellín, Bogotá, y que veamos las movidas de allá y cómo eso nos puede alimentar para poder trabajarlo desde nuestras ciudades que son pequeñas, que son periferias, pero que hay gente muy pila y con ganas de aprender muchas, muchas cosas. Hay que diferenciar dos momentos clave, ¿no? En primera, a preguntarse, o lo que ya decía por ahí, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos aporta la academia en términos de producción de conocimiento y en términos de producción de sociedad? Y luego entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros reunidos y organizándonos de manera alternativa a esa propuesta formal que nos regalan los estados o que nos venden los estados o que nos hacen creer que eso es la realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que más bien hay que, en todo caso, dignificar, puesto que justo el hecho de que estemos aquí no significa otra cosa sino juntarnos para producir conocimiento, un conocimiento que no está en la academia, que no está en las instituciones y que finalmente nosotros desde acá lo construimos y lo hacemos nuestro, ¿no? En ese sentido me parece que es un ejercicio de dignificación del quehacer, ¿no? Del quehacer creativo, del quehacer artístico y, pues, del quehacer cultural que nos reúne y que nos hace encontrarnos. Hace mucho tiempo me consideraba que yo no era artista porque obviamente estamos en este sistema en el que esta persona o esta entidad o esta ideología nos dice que es arte, por lo tanto yo me decía a mí mismo, yo no soy artista, a mí simplemente me gusta hacer esta cosa que es poner un poco de objetos y hacer ruido y hacer estos sonidos que me gusta hacerlo solo porque me salieron del alma y es la forma como expreso mi forma de ser, pensar, etc. Qué es arte y qué no es arte y por qué muchas personas se meten en esa idea porque tienen capitalizar y hacer dinero y a mí me preocupa porque, por ejemplo, hablaba con una amiga y la amiga hizo una pintura, una pintura nomás y yo le dije que me la vendiera y me dijo que no la vendía y yo le dije ¿por qué? Porque con esta pintura ella tenía la capacidad de tomar una fotografía en alta definición y luego hacer 100 impresiones y luego vendía cada impresión, la pequeñita a 20 dólares, la mediana a 50 dólares, la grande a 100 dólares. Y a mí me parece, a mí no me gusta esa idea de la venta pues del arte, para mí siento que el arte está en la idea de cómo expresas tu sentimiento, tu idea interior, tus emociones a través de una pieza y luego la compartes con compañeros, amigos, con el público y si de pronto uno creo que tú puedes estar interesado en comprártela, pero creo que para mí esa es mi idea de arte, sin capitalización, sin términos académicos, porque la mayoría de estos términos académicos son eurocéntricos y vienen de Europa y de pronto Norteamérica y siento que de alguna forma al traer esos conceptos eurocéntricos norteamericanos o del globo norte hemos de cierta forma desplazado las artes indígenas, las artes urbanas y no le damos la importancia que debería ser. Pero bueno, o sea, en todo caso pues habría que traer a la mesa ese universo económico del que formamos parte, y bueno, con ese universo económico quiero decir que finalmente… híjole, es que son… este tipo de terminologías yo iba a decir ya homo faber, el hombre que fabrica pues, estamos como un poco la cultura humana se dedica a fabricarse a sí misma, es digamos, es… es un poco pues la forma en la que hemos aprendido a vivir, seguramente no es la única, pero sin duda cuando hablamos… cuando hablamos de… del mercado… o más bien habría que empezar por hablar del mercado del arte ¿no? y qué significa el mercado del arte pues… y que justamente esto pues es la forma en la que nombramos al espectro económico en el que se desarrolla la producción de objetos designados como obra artística pues… como decía Eric, si yo pinto un cuadro, deposito parte de mi… de mi fuerza de trabajo, como decían los marxistas, o deposito parte de mi corazón, como dicen los románticos, o deposito algo ahí ¿no? pues… puesto que forma parte de mí y al… y al integrarse en… en la vida pues también forma parte de la vida, es como tomar una fotografía pienso ¿no? la fotografía aparece ya o viene a este mundo que conocemos nosotros. ¡Gracias! 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 Estoy de acuerdo con lo del cuestionamiento a la institución pero todo el tiempo me estoy preguntando cómo dialogar con esa realidad y yo no me puedo quitar de encima, pero cómo dialogo en unos términos en los que mi comunidad o las personas que están en ese momento rodeando mi vida, pues estemos todos beneficiados en un mismo sentido de, por ejemplo, la sustitución. Entonces, lo que yo siento es que sí hay que entrar a hacer conexiones y que esas conexiones cuestionen también las mismas prácticas de la institución. Hace un buen tiempo dejé de mantenerme al margen de eso, sino más bien entrar a buscar cómo establecer esos puentes y que esos puentes, pues, beneficien y muy cerca de ellas y yo creo que yo siento que yo le llamo a hacer músicas a lo que yo hago porque es una dimensión en donde yo conozco la vida, en donde yo me conecto con la vida y no tiene que ver con la categoría o con lo que llama el lenguaje porque yo tampoco, en esa dirección yo no siento que sea un lenguaje, sino que es una manera como de conectarme, esto va a sonar muy loco, pero como de conectarme con una matriz de vida que me alimenta y me nutre todo el tiempo y crear esos espacios de comunidad sincronizados o alimentados de ese sentir, pues, despiertas sensibilidades es que yo no he encontrado de ninguna otra manera y eso tiene que ver con el sonido y tiene que ver como vivimos el sonido, como atraviesa el cuerpo, como mágica, pues, me hacen amar la vida y en ese sentido yo sí que lo pongo ahí, a mí me gusta eso, dialogar con eso, sino que la importancia de poner en juego cualquier instrumento, interfase, material o cosa que nos permita la generación del sonido, que de entrada, pues, es esto, el uso de la voz, me gusta llamarlo la actividad perlocutiva y que su posibilidad es infinita, de ahí hasta permitirnos el uso de herramientas electrónicas a partir de cualquier insumo de construcción o generación, no sé, de manufactura personal o industrial, ya esto es invariable, pero que sí, la importancia de generar el sonido a partir de cualquier sitio es, pues, un acto de pulsión energética y lo alejo de estos conceptos, uy, la vibra, o sea, hablo como de energía pura y corriente física, ¿no?, que te permite justo derivarte en cualquier manifestación y, bueno, encuentras como estas, estos remanentes que te permiten, pues, una, encontrarte que te estás derivando a través de cualquier manifestación y, bueno, en este caso a través del sonido, ¿no?, porque tenemos también como muy acuñada esta forma y desde dónde produces, tú qué haces, tú qué sabes hacer, tú qué manejas, tú qué tal, ¿no?, siempre estamos como, y que está bien mostrarnos nuestras habilidades, compartirnos todo aquello que cada uno hemos desarrollado a partir de la manera de generar el sonido para un público, pero que, bueno, lo importante es desarticular también incluso la importancia que tiene desde dónde lo generamos. Y ahí es donde el punto que yo, de cierta forma, critico y es la idea de cuál es esa ideología que tienes tú en tu mente cuando te levantas por la mañana y dices, voy a crear esta pieza de arma, la voy a crear porque siento que quiero hacer esto y quiero expresar mis emociones, qué sé yo, de una forma romántica, como quieras, o me levanto por la mañana diciendo, voy a hacer esta pieza porque la voy a vender en tantos dólares y esta la voy a reproducir, la voy a decir. Sí, entonces, ¿cuál es esa ideología con la que nos levantamos? Y no hablo nosotros acá, sino a nivel general, el artista que piensa de esa forma y desafortunadamente en mi experiencia con gente que yo conozco es más la otra, ¿no?, porque al fin y al cabo todos necesitamos comer, pagar agua, luz, teléfono, renta, ¿cierto? Y pues yo soy artista y tengo que de alguna forma ganar dinero, pero siempre he luchado con esa idea de no venderlo, sino más bien un compartir, de crear comunidad, de crear gente, más que vender un producto de lo que estoy orgulloso de hacer. Entonces vuelvo a la idea de esa ideología que está detrás de mi mente. ¿Es algo que quiero crear esta pieza sonora o artística, plástica, qué sé yo, porque es lo que quiero expresar o quiero expresar o comunicar una idea a un público o una audiencia o es algo que yo quiero porque necesito pagar la renta este mes y lo voy a vender en 10 mil dólares y ese va a ser mi producto? Es como lo que he luchado siempre y creo que estoy en un proceso de aprendizaje con lo que vos estabas diciendo, la idea de crear puentes, crear construcciones entre lo uno y lo otro. Creo que esa es la idea. He visto como hay una línea divisoria entre la parte académica y entre los no académicos que son empíricos y que han generado músicas por mucho tiempo. Es decir, la gente no académica siempre invita a estas personas a los espacios y son bienvenidos, pero siento que la parte académica no necesariamente invita a estas personas. Hay una división de poder en la cual yo soy académico, yo estoy de 5 años, yo sé lo que es música. Para poder deconstruir la música y hacer ruido tienes que haber estudiado la música y esa es la jerarquía que existe ahí arriba, de que yo sé música, yo sé leer una partitura, yo puedo deconstruir esa partitura. Lo interesante es que cuando una persona que está a este lado crea una música y esta también la crea, a los oídos del transeúnte va a sonar igual, es ruido. ¡Gracias! 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 Lo poco que he conocido aquí en Colombia existe a veces como una sinergia entre esas dos, ¿cierto? O sea, digamos, espacios como estos, que son de pronto autogestionados, autónomos, también a veces pueden recibir esos apoyos gubernamentales y yo no lo veo como algo tampoco tan perverso, mientras que se, exacto, es muy estratégico porque igual conserva su autonomía, o sea, el espacio o el artista o el colectivo conserva su autonomía y creo que antes hace hasta muy chévere que el presupuesto que se haya gastado en Colombia para la guerra o para otras cosas se invierta como en posibilidades de creación libre, en la creación de comunidades y todo ese tipo de temas, pues, que hacen parte de la naturaleza misma, digamos, de la creación sonora, o de las prácticas sonoras y me parece que ahí es como donde se crean esos lazos, ¿no? Como esas redes, esos intercambios entre lo que es institucionalmente aceptado, por así decirlo, o institucionarte con los espacios o movimientos o comunidades que surjan desde lo empírico, desde lo automismo, desde la autogestión. Cómo hacer esas conexiones, esos puentes entre la academia y la nueva academia y efectivamente estoy de acuerdo que Reudo es un espacio, Reudo entre otras comunidades, colectivos que le apuntan a esa convergencia de diferentes saberes, tanto académicos como no académicos, populares como universitarios. Para mí, por ahora, quedo satisfecho con esa idea de que todos estamos trabajándole en conjunto a la idea de creación, entre comillas, artística, con el ánimo de expresar una idea, de expresar un conocimiento, de expresar una emoción. Y creo que si todos seguimos trabajando por esa convergencia en todos los espacios que más podamos, creo que estaremos borrando esa línea aquí. Entonces, pues nada, voy a cerrar mi intervención acá, pero si quieren seguir hablando, pues de una vez es como decir gracias por ese espacio y ese momento de empezar, al menos para mí, por entender el cómo crear esos espacios de convergencia y pues nada, seguir adelante con esa idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También quiero saludar especialmente a nuestras y nuestros oyentes que nos están escuchando por www.reudo.tk Dentro de los proyectos hay desde eventos que tienen que ver con la experimentación sonora, sellos discográficos y otras experiencias de investigación y creación, así como otros proyectos que son medio híbridos, entonces son un poco de una cosa, un poco de otra. Ahora los vamos a conocer un poquito más. Y dentro de la motivación, digamos, de este conversatorio es entender si todos estos proyectos forman parte actualmente de una red, si están articulados y cómo, y si es necesario o sería bueno articularse quizá de otra manera o más, bueno, profundizar estas articulaciones. Y que la gente sepa que puede llegar a ese sitio un miércoles en la noche y va a estar sonando música experimental. Es como esa sensación. Entonces, este ciclo lleva ya año y medio, tiene un nombre que es una especie de homenaje a una maestra que le dio muchos aprendizajes, que es Graciela Parasquevaidis, que es una compositora argentino-uruguaya, que le puso así a una pieza, y ese nombre viene de un poema de Juan Gelman que dice Libres en el sonido, presos en el sonido. Entonces, ese ciclo se llama Libres en el sonido por esa razón, porque es un homenaje a esta persona que estimo tanto y que sé que en el medio estimamos un montón, porque nos enseñó muchísimo de lo que es la música nueva en América Latina para muchas personas, para muchos de nosotras, pues. En ese ciclo han estado presentes ensambles universitarios, porque ese también ha sido una intención, como que a veces la universidad cierra un poco las posibilidades de hacer música nueva y de encontrarse con música experimental, y no hay donde tocar. Entonces, varios ensambles que están saliendo de las universidades tienen ese espacio abierto. Eso se juntó con otro proyecto que yo tengo, que se llama, pues que tenemos con Michelle Abondano, que es otra compositora, que es un proyecto de compositoras en América Latina y en Colombia. Entonces, hicimos un par de festivales, y ese ciclo se plegó a ese festival. Entonces, dos de esas fechas han sido como parte, se han juntado con eso, que funciona un poco como funcionaba el lado mate, que es una orquesta en donde llega quien quiera el día que hace el concierto, llega con lo que quiera y tocamos. Puede ser, no tiene que ser músico, no tiene que ser artista, llega quien quiera tocar realmente, y la idea es poder improvisar juntos. Muy chévere que en las imágenes se ven muchas mujeres tocando, como no es el típico escenario habitual. Entonces, una pequeña pregunta, ¿por qué esta motivación del mapeamiento de las mujeres compositoras en América Latina y en Colombia? Yo sinceramente me sentí muy sola haciendo esa parte de mi vida académica, sentía como que era la única, y me parecía eso, siempre me pareció rarísimo, pues porque somos muy pocas, y hay razones para ser muy pocas, son razones que desde lecturas feministas, desde lecturas de los estudios sociales, pues son muy explicables, inclusive tocar otros instrumentos o hacer este tipo de intervenciones, pues también la presencia de las mujeres es muy poca, los instrumentos son generizados, nos han enseñado que hay que hacer otras cosas en la vida y no necesariamente música, el espacio creativo ha estado súper habitado por los hombres, y pues yo quería como compartir esa emotividad de escucharlas decir todas, todo el tiempo, nosotras todo el tiempo, eso ha sido como, o sea, muy, muy emocionante para mí, porque aunque somos muchas ahí tocando, no necesariamente está esta pregunta en el aire, es más, ha sido más un impulso de invitarlas a las personas, a las mujeres que sabemos con Michelle, de invitarlas a ser parte de los espacios, de decir, vengan, toquemos, vengan, hagamos, y a veces esas mujeres que están ahí, no necesariamente están pensando eso mismo que a nosotras, pero el solo espacio, el solo compartir, tocar juntas, ya es, pues, es otro mundo. pues, no llega a un parche y a uno le gustaría estar con la parcera, pero no, como que hay una competencia ahí, que también obviamente no es solamente, pienso que en este territorio, sino que es a través de unas, pues, una cuestión más del patriarcado, que realmente nos ha afectado, y es la manera de naturalizar unos comportamientos que no son naturales, que nos han hecho creer que son naturales, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos motiva realmente? A las yales, a las que nos gusta también el reggaetón como un ritmo latino, que nos mueve, pero no por la letra, sino por el ritmo, porque nos invita a movernos, a tocarnos, a parchar, entonces, como que lo que nos motiva, es ver que hay otra parcera al lado, que hace unas cosas tan chimbas, que me gustaría aprender, porque si ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, y si ella lo está haciendo, si me entiendes, como que juntas, es desde nuestros discursos, desde nuestro lugar, desde nuestro hacer, qué es lo que nos motiva, y cómo motivamos a otras a que sigan haciendo, y que seamos cada vez más fuertes, pues, siendo, estando juntas, pero crear realmente una red, una red que sea, desde el afecto, desde el sentir, desde el tocar, desde saber que la otra lo pasa bien, pero también lo pasa mal, como que eso, cuando eso pasa, se puede crear una red, ahora somos 18, de base, o sea que siempre nos reunimos cada viernes, o sea que somos súper intensas, que nos gusta parchar, y estar allá como, que hay para hacer, hay esta convocatoria, esta parcera sabe hacer esto, invitémosla, que hay para cocinar, pero vegano, bueno, es cierto, como toda la vida, realmente ahí, y creo que eso, es el ruido, eso para, para nosotras, es el ruido, como, digamos eso, que no tiene todavía una forma, muy, muy estable, que se está moviendo todo el tiempo, pero que necesita estar, y que, a partir de esa necesidad, se generan un montón de otras cosas, que es el principio básico de la comunicación, que es el principio básico de la vida. La parcera, que es lo que es el agua, ¡Suscríbete al canal! Algoritmos inicialmente nació como un proyecto atado a la institucionalidad. Nació con fondos de la Alcaldía de Medellín. El primer año funcionó con fondos pagados de la Alcaldía de Medellín para hacer formación y trabajamos con el Parque Explora a propósito. ¿Qué pasó? Que la gente desde ese modelo pedagógico no funcionaba. ¿Qué pasó? Que estaba un contenido y eso no funcionaba. Gracias a Dios, o a las deidades nórdicas o al que más les guste, se acabó la plata del Estado. Y digo gracias porque cuando se acabó la plata del Estado hubo que reformular todo el proyecto. Y lo primero fue no va a haber un profesor. Pues a quién le vamos a pagar. Los profesores somos nosotros. Y en esa actitud nació Algoritmos, el actual Algoritmos. Fue aquí todo mundo es profesor y aquí todo mundo es alumno. alumno de lo que necesita aprender y profesor de alguien que necesita sus conocimientos. Ese es un modelo. El otro modelo que ha sido el del semillero si no vivo es absolutamente institucional. El artista actual pertenece a la Facultad de Artes Humanidades del ITM. Y aquí vuelvo a citar y agradecer a todas las deidades existentes. Porque de aquí también ha nacido una ventaja muy rara. Es que esa institución, quizás por nueva, quizás por pequeña, yo no sé por qué diablos, apoya lo raro. O sea, allá hay una gran apertura a apoyar con escenarios, con equipos, con personal, con docentes, con lo que se requiera para música experimental, arte experimental, pase ruido. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Pues yo no sé. Quizás es la única universidad del mundo y donde pasen esas cosas, al menos de Colombia, al parecer, por lo que escucho, con todos. Pero bueno, gracias a eso, esta universidad se nos ha unido en todos los proyectos locos que se nos ocurren. Por ejemplo, Reudo. ITM en este momento hace parte como del apoyo a Reudo, que es un evento, este evento que estamos viviendo. Y es una universidad que está diciendo, pues sí, les creemos con esto. Lo mismo nos creyeron con el Festival Arts, que es un festival que se realizó hace poco, que era de música experimental y nos creyeron y nos pusieron presupuesto, pusieron equipos, pusieron espacios. Ese otro modelo es bien diferente, pero también digo, muy raro, pues que una universidad con fondos públicos, pues inviertan este tipo de cosas, pues lo acabas de decir, pero pasa. Y nos pasa a nosotros. Aquí sí es mucho más académico todo, aquí se escriben papers, aquí se manda conferencias internacionales, estuvimos en el ICLC, estuvimos en el ICEA, en el NIME acabo de llegar yo, todo eso hace parte como del colectivo Cine Vivo. Ahí están, pues como los dos modelos que son bien distintos, pero que al final terminaron pareciéndose. Y pues también termino con un poco eso de la definición del ruido ahí donde cabe todo. Es que el ruido lo es todo, ¿cierto? Multidimensionalmente lo es todo. Ahora, ¿qué sacas de ahí? Pues sacamos algorrimos y semilleros y NIME como untados de toda la mezcolanza que se podía. O sea, si pudiéramos untar lo demás cosas, lo untábamos. O sea, si pudiéramos. O sea, si pudiéramos. O sea, si pudiéramos. Como jugando sale un nombre, es como el laboratorio de investigación del sonido, o sea, suena como pretencioso, pero no pretende ser pretencioso, sino que, no sé, leí un poco sobre, digamos, dónde era que se formaba al principio este tipo de prácticas, y bueno, como muchas de las cosas que hoy en día definen nuestra sociedad, están concebidas en Europa y Estados Unidos, entonces me parece un poco como irónico de repente ponerle investigación del sonido, o un laboratorio, o un instituto, o algo así, pero que en verdad solamente es gente queriendo hacer cosas. Es que he decidido, digamos, a partir del año 2016, hacer los talleres un poco más seguido, y bueno, a comparación, digamos, de ciudades como Medellín, que tienen una infraestructura un poco, me parece que es más sofisticado el sistema social, cultural, que en Perú. Entonces, me queda conformarme con lo que tengo, ¿no?, que vendrían a ser las casas de la cultura, de los municipios. Entonces, ahí es donde, digamos, y en otros espacios independientes, como por ejemplo, casas culturales, por así decirlo, privadas, pero me interesa más la idea, digamos, como de apoderarse de algo que a uno no le está permitido cuando compra un aparato electrónico, ¿no?, el consumo como segmenta, digamos, el conocimiento a consumidor y producto. Entonces, me parece que los talleres son una especie de reacción lógica a tratar de rehusar lo que estamos consumiendo. ¡Gracias! 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 Nosotros aquí conocemos lo que está pasando en Europa, Estados Unidos, Japón, pero ellos no conocen lo que está pasando acá. Entonces, me tomé la tarea de hacer una investigación, de saber cuáles son los proyectos, o las redes, o los grupos, o los colectivos que están trabajando a nivel latinoamericano en esto. Y empecé a contactarme personalmente con gente de México, de Costa Rica, Guatemala, aquí en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, etc., inclusive España también. Y empecé a enviarles correos electrónicos de que quería saber un poco más al respecto del trabajo que se está haciendo. Y ahí fue cuando surgió la idea de Ruido Latino, con la idea de poner todos estos conceptos, todas estas ideas que están como en sus espacios y conectarlas a través de Ruido Latino. En ese tiempo, a mitad de los 2000, tal vez 2004, 2005, algo así, hay una plataforma que se llamaba NING.org, no me acuerdo. Y era una plataforma que era como un foro. Entonces, que ese foro donde la gente podía conversar, promocionar sus eventos, poner sus músicas, etc., etc., inclusive de mi propio bolsillo saqué dinero para comprar el espacio, ¿no? Y así surgió por mucho tiempo hasta que creo que NING desapareció y empezó a aparecer Facebook un poco más potente y armé el grupo en Facebook también que se llamaba Ruido Latino, se llama Ruido Latino, y empezamos a generar esas conversaciones y a raíz de eso, afortunadamente, conectamos muchas personas en Latinoamérica y me abrió la posibilidad de viajar. Y así fue como mi proyecto, Hybrid Frequency, empezamos a viajar por toda Latinoamérica, pues personalmente como para conocer todas las personas que habíamos conocido virtualmente. Entonces, no ha estado preparada como para los escenarios independientes, para los escenarios donde escuches propuestas distintas, donde no te estén ofreciendo otras cosas a cambio. Entonces, digamos que el switche ha sido muy importante en tejer redes que vayan solamente en pro del sonido, que rompan un poco el oculocentrismo de la industria musical. También ahí ha sido muy importante, porque digamos que la música siempre estás acostumbrado a que si tú tienes una música, sea buena, medio buena o mala o lo que sea, tienes que meterle un montón de contenido visual sin objeto, solamente para vender. Entonces, el switche ha estado un poco en resistencia con ese asunto de solamente el ver y que eso realmente es lo que vende, como que un asunto de que la superficialidad va por encima de la sonora. Entonces, solamente nos dedicamos al sonido, nosotros solamente documentamos sonido. A veces hacemos videos y fotos, pero realmente no nos importa. Pues esa documentación visual no nos genera ninguna importancia. Nos genera importancia es que la gente cuando quiera recordar que hubo switche, va a ser una página a dar play, porque realmente eso es la música, escucharla. Entonces, como que ha sido una red que se ha tejido alrededor de eso, alrededor de la música. Entonces, digamos que hemos empezado a abrir el espectro, a conectarnos con no solamente personas de otras ciudades o colectivos de la ciudad, sino también otras formas de hacer distintas a la de tener un escenario. Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Estamos en www.reudo.tk y vamos a seguir transmitiendo. En unos minutos comienzan las performances sonoras, quédense para escucharlas. Y muchas gracias a todas. ¡Gracias! Radio. Bueno, viendo esta experiencia que tienes de acción colaborativa, a mí sí me interesaría saber de dónde nace esa intención o cómo se da para que llegue esta confluencia de personas y logren generar una propuesta como los desflujos. ¿Qué tiene que suceder o qué sucedió en tu caso? En mi caso fue accidental, también. Yo comencé participando en un taller de construcción de proyectores. Empecé ahí. Mi idea era hacer algo instalativo con el proyector, pero lo que pasó ahí fue que surgieron muchos proyectos alrededor de eso. Y comenzamos a trabajar en red. Alguien tenía una propuesta y hacía una convocatoria, una convocatoria más o menos cerrada y empezábamos a trabajar. Era algo muy colaborativo. Y así fueron surgiendo varios proyectos. También, bueno, tengo otro proyecto que es con Marisol Belushi, ahí solo somos las dos. También trabajamos con el tema del ruido y la experimentación visual. Y trabajamos el cuerpo y la pantalla. Lo que hacemos es un intercambio sonoro, las dos ubicadas en espacios diferentes, pero nos comunicamos a través de la pantalla. Esa propuesta también la estoy desarrollando porque la idea es que haya una acción donde el espectador sea un partícipe y complete la obra, lo que estábamos hablando también esta mañana en el taller de Abel. Yo creo que ya esa idea del artista, que también fue otro tema que tocamos, es una idea moderna. Ya el artista trabaja más como un mediador y es el público quien completa la acción, la obra. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Cómo inicio? Yo inicio precisamente con la idea de estudiar música, guitarra clásica, ¿no? Entonces, estudio guitarra clásica como lo contaban mis compañeras, y les decía que sí, estoy con la idea, digamos, de componer, ¿no? Pero eso me fue enfriando y, digamos, toda la técnica como que... y además el repertorio, digamos, un repertorio pensado en Europa, y desde el pasado, además, hizo que mi propia voz se fuese apagando. Entonces, en ese punto, yo llegué al octavo ciclo de la especialidad de guitarra, y la abandoné, me faltaban dos ciclos para terminar, y me puse a hacer música para, digamos, para teatro, para danza, ¿no? Donde no agarré nada para nada a la guitarra, solamente una computadora. Había llevado unos cursitos de taller de electroacústica en el conservatorio, y con esas herramientas me puse a hacer, ¿no? Entonces, y empecé a trabajar, y así trabajé durante muchos años, y creo que ahí fue mi... esa fue mi verdadera escuela. Y de esa manera también aprendí que... Aprendí ese sonido latinoamericano del cual hablaba al principio, porque ahí, en esos espacios de la autogestión, es donde aparecen esos sonidos. Esos sonidos actuales y latinoamericanos que solamente necesitan ser vistos, digamos, observados, ¿no? Bueno, si bien puedes ser artista, mediador, activista, militante, lo que sea, hay un lugar y un objetivo del estar ahí en escena, ¿no? Digamos que si intentamos ir más allá, ¿cuáles serían tus intenciones o cuáles son tus intenciones con este proyecto en el que te comunicas con tu compañera? ¿Qué te impulsa a estar ahí, no? Creo que es importante también la intención porque eso puede traducir la acción en algo, ¿no? Yo creo que en todos estos proyectos, en la forma de proceder, no tanto el proyecto como en un objeto acabado, sino en el hacer, ahí hay algo de resistencia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de utilizar tecnología obsoleta. Ahí ya hay algo de resistencia porque con el auge de lo digital, generalmente la gente bota, bota las cosas, lo que se genera es basura, pero lo que hacemos acá en este caso es aprovechar esa basura. Lo mismo pasa con las proyecciones. Lo que proyectamos es basura, pero la imagen da un buen resultado. Entonces, yo creo que sí es una forma de hacer una resistencia, más allá de si me estoy comunicando a través de la pantalla o si estoy mostrando mi trabajo en cierto lugar, creo que se genera eso. Y también hay algo en lo que sería el quehacer artístico, ¿no? El hecho de que, bueno, no estoy pintando, pero sí estoy utilizando la pintura para… Son como cosas que dialogan, ya sea entre las disciplinas artísticas o ya sea entre la tecnología o ya sea la relación artista-espectador. Son cosas que están dialogando siempre. ¿Cómo asumes, cómo llevas esta o cómo introyectas y te da paz esta dicotomía de… explicabas el mecanismo del guante, pero con la intención de que crezca, de que se derive a través del cuerpo, de que pueda generar muchísimas otras posibilidades, e incluso en tono de broma, pero me parece que es una intención también, mencionas que tal vez desaparezca el cuerpo y quede solo la máquina. Cosa que me es así, sumamente interesante. Pero me genera esta pregunta, insisto, ¿cómo asumes o cómo llevas esta deconstrucción? Porque comúnmente en este circuito de trabajo o en muchos otros circuitos parecidos a este de trabajo, se trata de contrarrestar justo esta aplastante forma tecnológica sobre la forma de vida, sobre las formas de sociedad y que deriva en una deshumanización, el uso excesivo de la tecnología, el uso excesivo de cualquier cosa aparentemente pragmática y que facilita la vida, pero que sabemos que tiene unas consecuencias ahí terribles. Y en este caso, tú deliberadamente, y me da la impresión que muy conscientemente asumes esto y dices, bueno, permitir que toda esta manifestación tecnológica forme parte de mí. Entonces me genera esta pregunta, ¿cómo lo llevas? Bueno, sí, o sea, lamentablemente toda tecnología, todo lo que usamos nosotros acá, pero lo afortunado es que lo reutilizamos. O sea, no es una tecnología botada, tirada al tacho, sino es una tecnología que tiene alma. O sea, es una tecnología que suena bien y no solamente suena bien, sino se ve bien y tiene la carga emotiva que nos mueve. O sea, esos circuitos, esas resistencias. Veía a mis compañeros en sus talleres meterle duro. Entonces, esa reutilización de los materiales, en realidad, claro, de alguna forma estamos como que aliviando ese problema de usar un poco este desecho, ¿no? Este desecho que, claro, está en contra de la naturaleza, de alguna forma. Pero, bueno, es inevitable, digamos, el uso de la tecnología. Más bien, hay que darle la vuelta, ¿no? Más bien, hay que darle la vuelta, ¿no? Estas mujeres son más fuertes, viejas generaciones ahora son más influyentes. Desde el pasado hasta ahora, el presente de melodías aparipar, que se hacen escuchar. Retorniendo mi mano te deja de enamorar. Gente linda encuentra así, una sonrisa te dará. Tómala con confianza que nadie ha de molestar. Sus cargimas complicantes y problemas a mejorar. Errores del pasado que ahora ya no están. Te llevo por mi barrio, la hambre con una felicidad. Intentando un cuento que ahora a mí me va. A mí me gustan mucho como los puentes que se van tejiendo y ahorita Abel arrancaba con la idea de lo colonial y lo decolonial y cómo esas estrategias de reapropiación significan también un espacio de creación. En ese sentido yo sí quisiera preguntarte por tu experiencia porque siento que esto que se ha llamado decolonialidad o estudios poscoloniales o estudios decoloniales que nos hablan de ese gran abismo entre el norte global y el sur global cómo ven o cómo se encuentran las potencias, no tanto en las músicas originarias sino en la reapropiación de los medios del norte global para los fines propios desde y hacia el sur. Entonces desde tu experiencia en este proceso investigativo, ¿qué referentes o qué ejemplos de esa reapropiación desde el sur nos podrías compartir? Tengo dos respuestas, la idea de apropiación me gustaría discutirla y en Norteamérica se habla dos cosas, la idea de apropiación cultural o apropiación musical y la idea de apreciación musical o apreciación cultural. Algo que pasa en el norte y desafortunadamente mucha gente lo está haciendo es apropiando músicas del sur para generar sus propias músicas en Norteamérica y seguir creando esa brecha entre el norte y el sur, entre el que tiene y el que no tiene, entre el que yo soy y usted no es y se vuelve mainstream. Entonces en Norteamérica tú vas a eventos donde los blancos hacen música electrónica y le meten cierto tipo de cosas indígenas y ¡ay sí, mira! Yo fui a México y grabé esto y lo puse aquí como un sample y eso es ¡wow! lo mejor, ¿verdad? Pero uno viene acá y uno hace algo similar y como que pasa desapercibido, que como no le damos esa importancia, que yo sé que aquí hay varios compañeros que están usando varias cosas de instrumentos autóctonos en nuestra tierra y yo creo que deberíamos darle más importancia a lo nuestro, a lo que estamos tratando de hacer acá y no digo rechazar totalmente el norte, pero balancearlo, no siempre decir allá está mejor y aquí estamos mal, sino bueno, es más como algo que podemos escoger en vez de ser algo que está allá arriba y que no lo vamos a alcanzar y lo vamos a adorar. Es cierto que el primer paso que se debe hacer es apreciar lo que tenemos, apreciar las colaboraciones, los conjuntos, los colectivos que se están haciendo y que están luchando desde abajo para arriba. Y lo segundo es lo que decía Abel, empezar a crear nuestros propios instrumentos, crear nuestras propias cosas e innovar en ese sentido, porque tampoco rechazar la tecnología. Me encantó lo que dijo Abel de la tecnología con alma, fue. Me parece que es importante no rechazarla, porque tampoco vamos a volver entonces a las montañas y hacer música con palos y piedras, pues no estaría mal, estaría padrísimo. El músico académico tiene que aprender mucho el espacio del creador autogestionario, porque esa potencia que hay en esos espacios no existe en el otro lado. Ahí la gente ha perdido un poco el alma, entonces tú vas a esa música y esa es música a veces muerta. Es una música que no te habla de tu presente, es una música que habla, claro, de mecanismos técnicos, de intervalos, de armonías, de temas como el espectralismo y todo ese mundo, pero dentro no tiene esa potencia. Esa potencia que cuando voy a un concierto en Lima, a estos espacios libres, sí la encuentras, y sin ningún tipo de teoría ni tampoco pretensión. Entonces, ¿por qué colocar estos ambos espacios juntos? Porque yo creo que ese otro músico, el músico que tiene tanta formación, que sí es muy bueno, necesita el otro, un poco de esa energía del otro, esa potencia. Y al revés también, creo que también el espacio autogestionario puede coger algunos elementos del espacio del ambiente académico para hacer las suyas y transformarles en otras cosas. En todo caso, siempre, digamos, el mecanismo o la sinergia de la información libre que circule y que nos permite generar una idea identitaria de nuestro espacio. Gracias. 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 La experiencia como migrante me atraviesa, estoy atravesada por todas estas cosas, por el arte, por lo laboral, por una cantidad de cosas que… Yo creo que esa parte feminista está en el hacer, está en decidir si yo quiero hacer esto, si mi interés en la vida va enfocada al arte, yo creo que está en una cuestión de decisión y de acción, no se puede quedar solo en una idea, creo que están en ese hacer constante. Porque ya, si todos los universos posibles están en el ruido, en el ruido infinito, lo que hacemos, nuestra mente tiene una posibilidad de filtrar de ese ruido cositas, y al filtrarlas pueden salir cosas originales, creativas, creaciones, en el sentido moderno de la palabra, simplemente las estoy considerando, es como un extracto del ruido que está ahí en todas las universidades posibles. Entonces, no me considero a mí mismo, actualmente, un creador, porque no creo en la palabra creador o crear, simplemente creo que uno filtra, que tenemos una capacidad para filtrar, y ahí ese filtro se va a llamar lenguaje, porque eso es la única posibilidad de filtrar del ruido cosas, como humanos. Entonces, mi método en esta charla va a ser este, la entropía y el caos. Y entonces, lo primero que propongo en el método para buscar una obra, o para tomar decisiones en el día a día, o lo que ustedes quieran, pues en este caso sería cómo hacer una obra, es no decirle no a ninguna idea, por absurda, fascista, maldita que sea. Es lo primero. O porque me parezca muy bien, es decir, elimino todas las etiquetas que me puedan caber en mi frente y en mi filtro, recibo todas las ideas que aparezcan en mi filtro en ese instante, e intento torcer la forma de verlas. ¡Gracias! Ya tenemos cierto bagaje con el tiempo acerca de las prácticas que nos permitimos que sean para decolonizarnos, desde nuestras prácticas personales, sociales y demás, pero que sigo encontrando que aún dentro de estas prácticas existe una cosa de exclusividad invisible, porque al encontrarse genuinamente en esta intención de decolonizar la práctica, se redunda en ella. Y lo que explicaba Abel, que es como, bueno, la reutilización de lo ya aparentemente desechado, la apropiación de lo que nos pueda proveer cualquier manifestación del sonido, pero que entonces, insisto, se cae en esa trampa. Y de qué manera entonces, no sé, un ejemplo es el uso de cualquier instrumento, objeto, ropa, o demás que usemos por segunda mano que sea, o sea nueva, un aparato construido a través de una placa desde cero, pero que aún así hay una manufactura previa que tiene que ver con otra industria también, y que da un sonido definido, sea cual sea la variante que tú le pongas como construcción nueva, o algo de fábrica que me pueda ofrecer una marca. Finalmente, ambas se encuentran en un extremo. Entonces, mi sugerencia es como repensar entonces la práctica decolonial, y que a mí, en lo personal, me invita o me lleva a abrazar, lejos de decir, bueno, este contexto norteamericano, esta situación eurocéntrica, esta situación de privilegio incluso sudamericana, centroamericana, no distanciarlas, porque creo que dentro de cualquiera de estas encontramos cosas que inevitablemente nos atraviesan, nos han permeado culturalmente, y eso, el buscar, encontrar, o en esta búsqueda de una, ¿cómo llamarlo?, identidad geográfica, a veces se malogra cuando se desdeña lo que ya nos ha permeado inevitablemente. ¿Cómo ahora puedo tornar, o realmente encontrar un puente, gracias por esa hermosa palabra, entre un sonido que no tiene ninguna, o sea, un significado de verdad, y este concepto que me trae otra cosa, y busco tener un puente, y al final puedo buscar millones de puentes, porque dije que hay infinitos, este era el punto, y volviendo a esta, necesito un algoritmo, que me lleve de un sonido, imagen, concepto, del lenguaje, hacia la idea, sentimiento, o lo que yo quiero, o obra de arte, ya aquí no interesa a qué, o decisión de vida, no importa finalmente a qué te lleve. Entonces, el algoritmo se torna como el camino de instrucciones que yo configuro para llevar un lenguaje, o un sonido dentro de un lenguaje, o una imagen dentro de un lenguaje, a una nueva conceptualización. Y voy a dar un ejemplo. El uso de las palabras en español que tienen género. Podríamos pasarnos la vida entera discutiendo al respecto. Yo propongo inventémonos una nueva, y acabamos con el lío. Pongámosle un sonido nuevo al asunto, y evitamos el problema de hablar en género. Es un algoritmo simple en ese caso. El algoritmo es, hay que desarrollar un nuevo sonido para determinar, para señalar personas, y no decirles, hombre, o mujer, o qué eres. O eres, o eres, o eres, o eres, o eres qué. Y ese algoritmo se vuelve complejo. Porque es un algoritmo donde hay que identificar qué es. Primero, realmente es. Segundo, si no es, entonces, ¿qué es? ¿Por qué no simplificar el algoritmo buscando una nueva lexificación semántica, sintáctica, para referirse a eso? Pongámosle un sonido. ¿Por qué no simplifica la propia lexificación semántica? Pongámosle un sonido de energía que no es, pero no quiere decir, que es el algoritmo que busca una nueva lexificación semántica, o es el algoritmo que busca una nueva lexificación, y se puede crecer el algoritmo para que la 컬러, o es que el algoritmo que busca una nueva lexificación, y se puede crecer el algoritmo que busca una vez. ¿Por qué no simplifica su familia? La Biblia 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 La Biblia